El gobierno de Nicaragua prohíbe la celebración de misas de acción de gracias por el fin de un ciclo escolar. El cardenal Leopoldo Brenes dice que desconoce la orientación emitida por el Ministerio de Educación. No tengo el documento respectivo. Escuché una entrevista que le hicieron a Monseo Rolando. Yo quise abocarme con el que es encargado de la educación católica aquí en la Arquidosa, que es el padre Eili. Pero como ayer estábamos con las ordenaciones para tener datos, si aquí en nuestra Arquidiócesis se le ha hecho alguna prohibición a alguna escuela. Ahorita de la Arquidiócesis no tengo ningún dato porque no me puede comunicar. Y ninguna parroquia me ha dado también datos que al colegio propio se le prohíbe acelerar el bucate. ¿En los colegios públicos se está prohibiendo, cardenal? Como te digo, no tengo ese documento ni tengo información al respecto y por eso yo siempre consulto al que es mi punto de referencia, en este caso el padre Eilin. El líder católico llamó al Minet a reconsiderar las prohibiciones para la celebración de misas durante las promociones si se llega a confirmar las medidas. ¿Es lamentable ver esa posición si se llega a confirmar? Yo pienso que sí, porque yo siempre recuerdo que cuando yo estaba en Matagalpa, los colegios católicos en primer lugar, los tres colegios que teníamos, iban con sus bandas para animar las celebraciones de la Virgen. Y luego se unió el Inet, que era un colegio público. Y cuando yo dije que agradecía a los colegios católicos y a los colegios públicos su participación, los jóvenes del Inet me dijeron, nosotros somos católicos. Y creo que en todas las escuelas públicas siempre ha sido la costumbre de los jóvenes, a veces católicos y no católicos, y le da gracias al Señor por el esfuerzo, no solamente el esfuerzo de ellos, ni el esfuerzo de sus padres, y el esfuerzo de sus profesores. Así que si en este caso hay esa orientación, que yo no la conozco, sinceramente, pues sería negativo por parte del Ministerio de Educación. En otro tema, el purpurado indicó que es decisión de los exiliados retornar al país. El Cardenal Brenes reconoció que no es el momento. He escuchado a algunos que han retornado y dicen que ellos lo dejan totalmente libre, a la opción que cada quien vea la realidad, vea la situación que está y tome su opción. Yo creo que el retorno prácticamente es un riesgo, sin duda alguna, pero creo que en esto cada quien es libre de tomar esa opción. El Cardenal Brenes se refirió también al trabajo misionero y a la importancia del bautismo. El Santo Padre de hace dos años, el 22 de octubre del año 17, nos invitó a que quería que en octubre del año 19, celebráramos un mes extraordinario de la misión. Él nos propuso que en el 2018 hiciéramos también una pequeña práctica, tal de que hoy pues toda la Iglesia Católica estamos viviendo un día de oración por las misiones. Unido al Santo Padre y el Santo Padre quiere que se tome un impulso nuevo a esto que es propio de la identidad de nuestra Iglesia, ser una Iglesia en salida, ser una Iglesia misionera. Pero para ser un misionero la clave, dice el Padre, es la oración, subir a la montaña para estar en ese silencio, en esa intimidad con el Señor y bajar, y bajar a los hermanos para anunciarles la grandeza del Señor, sin excepción alguna. El Papa decía todos, que todos los hombres se salven, no dice fulanitos, sutanitos, que todos los hombres se salven sin color ni tamaño. Y esa es la misión de la Iglesia, pues, anunciar a Jesucristo para que todos los hombres sientan la gracia, sientan la misericordia y todos se sientan salvados. Prácticamente ha sido como el mensaje que hemos llevado, pienso que en toda la Iglesia Católica, el día de hoy, a partir de, somos bautizados y somos enviados para anunciar a la persona de Jesús.